Mi centro albos, tu espacio de reflexión, un encuentro personal. Mi centro albos, tu espacio de reflexión, un encuentro personal. Ay, estaba con nosotros. Bueno, ahorita están con nosotros. Digo, hoy tenemos el gustazo. Ay, desapareció. Ah, no, aquí está. Tenemos el gusto de Carlos, gracias por estar aquí. Es un gusto para mí que estés en mi canal, y que es tu canal, que es el canal de todos. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Con mucho cariño, Agus. Para mí es un gustazo también haber recibido tu invitación y que podamos platicar una hora de temas que a todos y a todas nos incumben. Así es. Hoy el tema... Bueno, te presento para... Yo te conozco, por supuesto, pero habrá gente que no te conozca mucho. Juan Carlos es mi hermano, primero que nada, que quiero mucho. Y es director general del Instituto OICO Centro Integral. Está ubicado en Querétaro. Es maestrante de salud pública en Emory, Atlanta. Maestrante de psicoterapia gestal. Psicólogo social de la Universidad Autónoma de Xochimilco, metropolitana, plantel Xochimilco, perdón. Teólogo de Universidad Pontificia Urbaniana Castelgrandolfo, Roma, Italia. Diplomado como educador sexual humana y como en programación neurolingüística. Y es miembro vitalicio de Ashoka, Asociación Internacional de Emprendedores Sociales. Carlos, qué gusto que estés aquí conmigo, con nosotros, con toda la gente que te queremos, que te escuchamos seguido. El día de hoy es un tema para muchos muy controversial porque la dependencia, andar dependiente de alguien es de todos los días. El tema de hoy es la dependencia emocional hace daño y, bueno, tiene que ver con la codependencia. ¿Cómo ves? ¿Qué tal tu tecito? ¿Te hiciste un tecito? Sí. No, te digo que... Salud. Saludcita, salud. Salud. Este, la dependencia. La dependencia emocional, ¿hace daño? Sí y no. Es el tema. Sí y no. No siempre hace daño. Dependencia viene del latín pendere. Pendere quiere decir colgar. Si algo pende de un hilo, por ejemplo, está pendiendo de un hilo, quiere decir, está colgando de un hilo. Está colgando. Entonces, depender es algo como de quién me cuelgo emocionalmente. Y entonces vamos a usar tres conceptos durante este programa. El primero ya lo mencionaste. Codependencia emocional, interdependencia emocional, independencia emocional. Entonces, lo ideal es la independencia emocional. Que yo no me cuelgue de nadie para estar bien. Porque si no, vienen los chantajes emocionales, ¿no? Si yo me cuelgo de alguien. Bueno, siempre y cuando, siempre y cuando tengamos pareja. Porque pudiéramos no tener pareja y estar dependiendo o queriendo depender de una pareja. Pudiera ser también. Sí, sin embargo, aún teniendo pareja, yo no tengo que ser feliz por mi pareja. Ajá. Exacto. Es decir, no puedo colgarme emocionalmente de nadie y hacerla irresponsable de mi felicidad. Porque imagínate qué carga. Por tu culpa no soy feliz. Qué irresponsable responsabilidad, responsabilizar al otro, perdón. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Sin embargo, es decir, el ideal es llegar a la independencia emocional. Y es un trabajo de toda la vida que empieza con, en la infancia. La independencia emocional va a ser posterior a la independencia física. El niño, primero, la niña, es dependiente físicamente de la mamá, del papá, de quien esté haciendo las funciones de maternaje o paternaje. Y depende, se cuelga físicamente incluso, se abraza de la mamá o del papá. ¿Cuándo empieza la independencia física? Cuando empieza a caminar por sus propios pies. Cuando empieza a separarse. Yax Lacan dice, cuando supera la etapa del espejo. Cuando entra la etapa del espejo, el niño y la niña entran en crisis. ¿Qué es la etapa del espejo? Pues primero el niño cree que su cuerpo es el de la mamá. Cree que está pegado, pegada al cuerpo de la mamá. ¿Y por qué se le llama etapa del espejo? Porque físicamente se mira en un espejo cuando está abrazado de mamá y ve que le hace así y que no es la mano de mamá. Y se da cuenta que hay dos cabezas. Una de mamá y otra del niño y la niña. Y entonces, en esta etapa del espejo, empieza la independencia física. ¿Hay como una disociación? Sí, el niño disocia su yo del yo de la mamá. Antes cree que su yo es el yo de la mamá. Y bueno, es que así fue un momento. En algún momento, el niño dependía totalmente en la panza de mamá del yo de mamá. Y no tenía por qué ser disociado en esa parte, en ese momento de su vida. Claro, claro. No era necesario. No era necesario. Pero van a ser estadíos. La primera independencia infantil es el parto. Ya sea por cesárea o por parto natural. Es la primera vez que ya no va a depender tanto de mamá. La segunda independencia, independencia, es el destete. Ya no necesito las chichis de mamá, ya no necesito el pecho de mamá para alimentarme. Ya puede ser a través de una mamila, ya puede ser a través de una papilla. Sí, mamá o papá o alguien al principio me la da. Hermana mayor, hermano mayor, quien tenga la tutoría sobre ese bebé, esa beba. Pero después viene una tercera independencia, que es el aprender a caminar. Y es allí cuando los niños y las niñas sienten que pueden incluso escapar. Es típico el niño que se echa a correr y la mamá detrás. No, no, espérate, no te atravieses. Y está feliz, corriendo, separándose. Esta etapa de separación física va a ser metáfora de la etapa de separación emocional posteriormente. Melanie Klein, una psicoanalista, habla de que el bebé, la beba, siente una chichi buena y una chichi mala de la mamá. Pecho bueno y pecho malo. ¿Quién sabe si el bebé esté pensando eso, la verdad? Pero Melán de Kier dice que hay bebés que muerden a la mamá en la chichi. Y esta mordida, ella trata de preguntarse por qué lo hacen. ¿Por qué en vez de mamar y satisfacer su hambre succionando leche, le muerde con coraje? Dice, porque siente que se la van a quitar antes de que esté satisfecha su necesidad. Y esto es básico para luego nuestra independencia emocional de adultos y de adultas. que agredo a la persona antes de que me vaya de aquí. Te amo. Como te amo y no quiero que me dejes, te pego, te muerdo. Y entonces, sí, va surgiendo la codependencia. Entonces, la pregunta tema del programa es si la dependencia emocional es dañina. Cuando es codependencia, sí. Cuando es interdependencia, no. ¿Cuál es la diferencia? En la codependencia es sin ti, me muero. Si te vas, me muero. No solo se da con las personas, también se da con las sustancias. Si no hay alcohol, no puedo ser feliz en una fiesta. Esa era mi siguiente pregunta, pero ya que la estás abordando, y no era justamente con eso, sino hay dependencia emocional, además de las personas, hacia otras cosas. Llámese mascotas, llámese alcohol, llámese las personas que coleccionan cosas. Sí. Y que... Sustancias. Casas, coches, sustancias. Claro. Sin esto, me muero. Yo, por ejemplo, tengo mucha dependencia emocional con mis mascotas, tú lo sabes. Soy perrero desde chiquito, soy pajarero, soy gatero, soy plantero, ¿no? Si se muriera una de mis mascotas, híjole, me dolería en el alma. Pero no. Bueno, cada que ha pasado, cada que ha pasado, cuando la dona o cuando el Zeus, es un duelo muy importante para ti. No, 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 se me parte el alma. Por eso mucha gente dice, Ay, ya no quiero tener perros, porque duele mucho cuando se mueren. Y yo les digo, ah, pues no entres al cine, porque la película se acaba. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es tenerle miedo al final de una relación y creer que si dejo esa relación me muero. Es sin mi coche me muero, sin la marihuana me muero, sin la cocaína me muero, sin el alcohol me muero. De hecho, el codependiente, la codependiente de sustancias, en su inconsciente eso siente. Que sin esa sustancia no puede existir su persona. Solo ve su persona a través de la sustancia. Solo ve su persona a través del coche. Solo ve su persona a través de la relación de pareja. Si te vas, me muero. Claro, a la mexicana decimos, si te vas, me mato. ¿No? Este... Y otros dicen, si te vas, te mato. Los feminicidios. Sí, también. Terriblemente en este país se cometen 11 asesinatos de mujeres al día por ser mujer. Eso es terrible. Es si te vas, te mato. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Y es terrible porque la codependencia es creer que solo puedo ser feliz a través de la otra persona, la otra cosa material, las mascotas o las sustancias. Sin embargo, la interdependencia es sana. Yo no hice esta camisita. Yo no la elabore. Yo dependo de una artesana o artesano que hizo esta sudadera para yo tenerla. Y esa persona depende de mi dinero con la que le pagué. Claro. Esto se llama interdependencia. Ambos dependemos de nuestro bienestar emocional. Es un acuerdo mutuo. Acordamos que yo quiero esa camisa. Usted acuerda el precio. Aceptamos mutuamente que por ese precio usted me la da. Yo dependo de usted. Y usted depende de mi dinero. Yo dependo de que usted me dé esa camisa que usted elaboró. O que usted vende. Entonces, cuando la pregunta es si la dependencia emocional hace daño, yo contestaría, no siempre. Cuando es codependencia, sí hace daño. Y mutuo. Dijiste codependencia, interdependencia y... E independencia. Independencia. Esos dos, independencia a interdependencia, son los tanos, pudiéramos decir. La interdependencia alimenta mi independencia emocional. Es decir, que yo pueda pagarle a alguien una camisa, me ayuda a que yo sea independiente, emocionalmente hablando, y también independiente de que pueda salir a la calle, no desnudo, ¿no? Me alimenta... La interdependencia alimenta la independencia. La codependencia quita la independencia. Esclaviza, de alguna forma, ¿no? Esclaviza emocionalmente. Porque imagínate qué carga tan horrible, el que sin ti me muero. Oye, pero además de eso, además de que te estoy cargando, además de que no me quiero separar, ¿el otro puede sentir lo mismo? ¿O la otra? ¿O el otro? Sí, sí. ¿O el intro? No necesariamente. Hay personas que son codependientes de su pareja, pero la pareja no. La pareja es independiente emocional. Ok. Es interdependiente. Camina con tus patitas propias. No me cargues en el muertito de que si nos divorciamos tú te vas a suicidar, por favor. No, 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 no. Y dije, camina con tus patitas solito. Y entonces aquí viene la alegoría que con la que iniciamos. El bebé aprende a caminar físicamente. Igual. Si alguien necesita tener independencia emocional, necesita aprender a ser independiente emocional. Y eso es muy difícil. Sobre todo en una sociedad que nos enseña que yo no valgo si no tengo pareja. O sea, no valgo si no tengo coche, no valgo si no tengo, si no tengo, si no tengo. Y entonces. O también en esta sociedad no valgo si me divorcio, no valgo si me separo, no valgo si tengo una relación homosexual, no valgo si tengo una relación, este, no sé. Es decir, también hay lo contrario, ¿no? O sea, no nada más hacia un camino, sino hacia el otro. Sí, por supuesto. Entonces, eso impide la independencia emocional de quien se divorcia, la independencia emocional de la persona homosexual, la independencia emocional de la persona que tiene unión libre o nada más amigos o amigas con derechos. Y entonces, cuando no tenemos la independencia emocional, creemos que lo otro es lo que me da la felicidad. Exacto. ¿Cuál es la diferencia con la interdependencia? Tú necesitas el cariño de tus hijos, eso está claro. El cariño de Dani, el cariño de Diego, tú dependes de su cariño, sí. Sí, pero si ellos llegaran a faltar, tú no te mueres con ellos. No. No, esperemos que no toco madera, Hamza, Hamza, Hamza. Lo más probable es que primero llegues a faltar tú en sus vidas. O sea, eso sería lo natural. Lo natural. Sería lo natural. Exacto. No tan pronto. No, esperemos que no tan pronto. Pero. Exacto. Que ellos se murieran porque tú te mueres. Es como si nos hubiéramos muertos los hijos porque murieron nuestros papás. Ajá. Exacto. Entonces, la interdependencia es buena. Es bueno que tú dependas de un regalo de Dani, de tu hija o de tu nieta, un gesto de cariño, un beso. Eso es bueno. Abuelo. Abuelo. Es bueno que tú dependas de tu hijo que anda ahora de viajero, que llegó. Ya llegó. Y que te dé un beso de alegría de verte, que te lo lleves a cenar, a él y a su novia, a Bati, saludos. Y entonces, eso es bueno porque dependen del mutuo cariño, sí. ¿Se morirían si falta el otro, la otra? No, no. Nos dolería mucho. Yo siempre digo, caminaría por las paredes. Es un gran dolor. Caminaría por las paredes del dolor. Me jalarían las greñas pocas que ya traigo. Pero no me muero. No me muero sin ti. Esa es la interdependencia. Te necesito para que hagas un poquito más bonita mi existencia. Sí te necesito para eso. Pero no se acaba mi existencia si tú faltas. Eso es muy difícil hacerlo entender, por ejemplo, a las personas con adicciones. Porque se cuelgan del alcohol para ser felices. Se cuelgan de la marihuana. Se cuelgan de la cocaína. Ahora hay una droga terrible que se llama el cristal, las metanfetaminas. Que, bueno, son inventadas por los nazis para que no tuvieran sueño ni hambre los soldados. Y no tuvieran sentimientos de dolor cuando mataran y torturaran a la gente. Pero hoy está la venta muy fácil, la compra muy fácil, el acceso muy fácil. Y no hay talleres de prevención y de madurez emocional. Entonces ya incorporo otro concepto. La madurez emocional. Lo natural es que el niño y la niña se vayan separando de sus papás. Eso es lo natural. Primero el parto. Después el destete. Después aprende a caminar. Luego aprende a correr. Y luego... ¿A volar? A volar. Exacto. ¿Volar? Y la labor de nosotros y nosotras, con la gente que amamos, ya sean los hijos, las hijas o no, ya sean nosotros como hermanos, nosotros como amigos, nosotras como amigas. Nuestra labor es ayudar a que tú seas cada vez, que tengas cada vez más madurez emocional. ¿Qué quiere decir la madurez emocional? Porque lo decimos mucho. Ay, ya madura. Ajá. Ya, este, ten madurez. Bueno, ¿qué es eso? Es la capacidad de ser felices caminando con nuestros propios pies, abriendo nuestro propio camino. Y recursos. Y recursos. Y recursos en este caso ya... ¿A eso te refieres con los pies? ¿Con nuestros propios pies implica ya nuestros recursos? Nuestros recursos, tanto económicos como emocionales en este caso. Y inteligencias y inteligencias y porque aplican, ¿no? Y en la luz más oscura de la habitación hay una puerta abierta. Pero ese cristal que da luz nunca se abre. Cuando sé que un animal es más inteligente que otro, cuando busca la salida al problema. Por ejemplo, si meto un pajarito, el pajarito va a estar pegándose, pegándose y pegándose en el vidrio porque da luz. Un perro, un gato, un chango, si ve que no puede salir por ahí, empieza a buscar por donde sí. Y se da cuenta que aunque esté oscuro, hay una puerta abierta. Esa alegoría es aplicable a las personas cuando están en un problema y solo quieren salir por el lugar donde hay luz, aunque esté cerrado, habla de poca inteligencia emocional. Sí, sí. La inteligencia emocional puede dañarse a través de los años de la vida por los golpes de la vida. ¿Cómo se dice golpe en griego? Trauma, traumatos. Si hay... Puntazo. Es interesante esa palabra porque además viene del náhuatl, no es en español, no tiene que ver con la palabra puta, porque como nos suena a puta decimos ¡ay, grosería! Ahora, en el diccionario del náhuatl, en el español de México, de Carlos Montemayor, dice que en náhuatl hay una fruta que se llama zapote y que al caer hace un ruido muy estrepitoso que le llamaban zaputazo. Se españolizó como el zaputazo. Todavía decimos, se dio un zapotazo. Ajá. Sí. Y se abrevió en putazo. Ajá. Entonces, en realidad, no es una palabra que venga del español y que sea grosería porque tiene la raíz de la palabra puta. No, viene de zapote. Ajá. Oye, aprovechando que estás en inteligencia emocional, hay una pregunta referente a ello. La inteligencia emocional y la independencia emocional son similares. ¿Cómo lograr la independencia emocional sin involucrarte auténticamente en una relación sentimental? Puedes tener independencia emocional involucrándote profundamente en una relación emocional. Las sensaciones de que si se va, te mueres, pero en realidad no te mueres, no te mueres. Si se va, no te mueres. Vas a sentir que se te desgaja el corazón, pero no te mueres. Entonces, ¿cuál es la relación entre independencia e inteligencia emocionales? Para tener independencia emocional, necesito inteligencia emocional. Saber inteligir, deshebrar, desmenuzar un problema. Eso es la inteligencia. Deshebrar un problema y dar un resultado. ¿Cómo decimos que alguien tiene inteligencia matemática? Porque le pones problemas, ¿no? Iba Juanito cargando siete kilos de aguacate, se le cayeron cuatro. ¿Cuántos le quedaron? Y entonces resuelves problemas. Ah, tienes inteligencia matemática. La capacidad de inteligir los conflictos emocionales es lo que les va a dar a una pareja ser independientes. Y aquí entro al hermoso libro de la doctora Fina Sanz, Los vínculos amorosos. Fina Sanz dice que en las relaciones, para que haya independencia emocional, deben llenar tres ámbitos como pareja. Uno, mi yo en soledad. Dos, tu yo en soledad. Y el tercer ámbito es tú y yo como pareja con el resto del mundo. Si uno de estos falta, por ejemplo, no hay un espacio personal para la mamá. ¿Por qué? Pues porque cuando no está el papá, ella está cuidando hijos, está haciendo de comer, está lavando ropa, está limpiando casa. Y no tiene un espacio para ella crecer como persona. Ah, pues entonces se dan las relaciones muégano. O el hombre no tiene un espacio para su crecimiento personal. Sale de casa, se va a trabajar, todo el tiempo está chinguele, chinguele afuera. Regresa y en casa pues tiene que resolver problemas también. Y no tiene un momento para su estudio propio, su crecimiento espiritual propio, su crecimiento emocional. No va a terapia. Entonces, ¿qué sucede? Que los dos espacios vitales para que haya armonía en la pareja, dice la doctora Fina Sanz, desaparecen y solo son pareja con otros. Son pareja cuando están con los hijos, son pareja cuando vienen amigos y amigas, cuando salen con amigos y amigas, son pareja. Y entonces solo son pareja, nunca son persona. Independientes. No hay espacios personales. Y entonces Fina Sanz le llama la fusión. La sensación de fusión es necesaria para decir que estoy enamorado o enamorada de alguien. ¿Cuál es la sensación de fusión? Sobre todo en el acto sexual o en la intimidad corporal, cuando seguro les ha pasado a quien me escucha, que dices, ay, este pie es tuyo o es mío. A ver, muévelo. A ver. A ver, ¿cómo que no sabes si es tu pie o no? Está enredado. Está empiernado. Y entonces en el empierne hay lo que le llaman. Se cruza del sistema nervioso. Dice Fina Sanz, hay una fusión amorosa. Esa es necesaria para que la pareja pueda tener independencia emocional. Si no hay fusión, si no hay la sensación de que, ay, yo soy tú, tú eres yo, qué rico en este momento estamos pegaditos, nunca vamos a poder separarnos con confianza. Entonces, una de las demandas más comunes de la mujer en las consultas que doy en relación a la terapia de pareja es, él no se quiere entregar. Y una de las demandas más comunes de los hombres es, ella me quiere atrapar. Y entonces hay un jaloneo. Hay un jaloneo. Pero sí, para que se sienta cada quien la confianza de decir en la mañana, adiós, nos vemos, que tengas bonito día, nos vemos al rato, con confianza de que no me va a fallar como pareja, no va a romper los acuerdos que tenemos, etc. Antes tuvo que haber una fusión emocional. Entonces, dice Fina Sanz, es necesaria la fusión-separación. Fusión-separación. La dinámica sana en las relaciones de pareja, de amistad, con los hijos, con las hijas, es fusión. Nos amamos, estamos entrañablemente juntas, juntos, pero sabemos decirnos adiós un ratito. No pasa nada si nos separamos tantito, porque hubo fusión. Si no hay fusión, si no hay fusión, la sensación es de, ay, no me abrazó bonito, no me dijo algo bonito, faltó, no se entregó. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a ir a hacer cuando se separe de mí? Por lo tanto, para... Sí, dime. No, dije claro. Para que haya esa independencia emocional, tiene que haber una fusión como pareja. La sensación de, ay, ¿de quién es la pierna? No es mía, es tuya, a ver, muévela. Esa sensación emocional de estar fundidos, fundidas, nos va a ayudar a la sensación de separación y respetar el espacio privado de cada quien. La pareja necesita estar sola consigo misma, pero además necesita estar sola con sus amigos, sola con su familia, sola, ¿no? En sus espacios. A veces, a veces es complejo que como pareja nos demos cuenta que estamos siendo codependientes. Es decir, como estamos tan inmersos en esas dinámicas, a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos metidazos hasta el gorro en un rollo codependiente? Cuando me da miedo la separación. Ah, ok. Cuando no tolero la separación, ni siquiera momentánea, ni siquiera de un ratito, de un día. Por ejemplo, los celos. Dice Roland Barthes, un autor, en un libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. El celoso sufre cuatro veces. Sufre porque está celoso. No más cuatro, pero ve, no más, ¿cuáles cuatro? Una, sufre porque está celoso. Y quienes hemos sentido celos, ya sabemos que es horrible. Sufre dos, porque le choca estar celoso. Sufre tres, porque con sus celos lastima a la persona que más ama. Y sufre cuatro, porque se da cuenta que está celoso de una tontería, de una pendejada. Las de a de veras ni se las huele. Pero las tonterías, los celos son codependencia emocional. Son los tipos de dependencia emocional dañinas. Los celos. El siempre vigilar a la persona. Siempre querer saber dónde está. No estar contento, contenta, si en un ratito de espacio del día no supiste de la persona. ¿Cómo saber que estoy en codependencia? Uno, si tengo celos. Dos, fidelidad viene del latín fide. Fede, que viene de, en italiano se dice fede, que quiere decir fe. Sentir la infidelidad es sentir que ya no confío en la persona. Es romper la confianza. Ya no tengo confe, ya no hay confe en el otro. Ya no hay confe, ya no hay confianza en el otro o en la otra. ¿Por qué? Porque traicionó el acuerdo que hicimos. Por ejemplo, me han preguntado. Oye, si hay una pareja, bueno, hay una pareja abierta que tiene polirelación. Se vale que cada quien tenga amorcitos satelitales, les llamamos en psicología. No es pareja básica, sino que son amores satelitales. ¿Eso es infidelidad? Bueno, si está en el acuerdo que eso se vale. No, no es infidelidad. Están respetando el acuerdo. Cuando hay infidelidad, cuando se es infiel a la alianza que se hizo, infiel a la alianza que se hizo. Si acordamos que solo yo contigo y solo tú conmigo y eso se rompe, ahí se está rompiendo, se está siendo infiel al acuerdo. Y eso en que rebota en que la otra persona ya no tiene fe en quien rompió el acuerdo. Se pierde la confianza. La confianza es de lo más difícil reparar. Es de lo más difícil reparar. Sin embargo, incluiríamos el término perdón, el concepto de perdón. A mí me gusta mucho porque en latín se dice por regalo, perdono. O sea, no te lo mereces, cara, pero te lo regalo. ¿Qué te regalo? Te devuelvo la confianza original. Eso es bien difícil. Devolver la confianza que había antes de la traición. Eso es la raíz etimológica de la palabra perdón. Es por don. Te lo doy por regalo. Como regalo te doy la confianza. Ajá. Te devuelvo. ¿Cuál es el regalo? La confianza que te tenía al principio, antes de que se dañara el acuerdo. Sin embargo, por más difícil que sea, el perdón a quien más libera es a quien perdona. Pero también le quita una carga enorme al perdonado. A la perdonada. A los dos. A los dos, pero ciertamente el que está cargando literalmente el que trae acá la... Lo que ya no aguanta es, perdón, oye, te devuelvo tu chifladera, ¿no? Es justamente quien oferta, ¿sí? Y... A mí me gusta en ese sentido hablar de la palabra disculpas. Las disculpas no se ofrecen. Las disculpas se piden. Dis, en latín, es quitar. Si yo te doy un pisotón y te dolió y yo siento la carga de que te causé un dolor, te pido que me quites esa carga, te pido que me quites la culpa, te pido disculpas. Ajá. Desde que Televisa anda diciendo que las disculpas se ofrecen, todos dicen, te ofrezco disculpas. No, 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 no se ofrecen. Disculpar es sinónimo de perdonar. Entonces, tú no dices, si tú le dañaste a alguien, te ofrezco perdón. No, te pido perdón. Lo mismo, te pido que me quites la culpa. Dilo en latín, te pido disculpas. Ajá. Y, claro, que la persona que es disculpada, traigo culpa de haberte dado el pisotón, traigo culpa de haber roto el acuerdo, de haber sido infiel a nuestro pacto, traigo culpa. Te pido que me quites la culpa porque cargar esa culpa es horroroso. Y, entonces, te pido disculpas. Y, entonces, el perdón libera. Las disculpas son liberadoras, como bien dices, para ambas partes. Sin embargo, para quien trae la carga del rencor, perdonar es muy alivianador. Liberador, libera. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo saber si mi relación amistosa, mi relación de pareja, mi relación de pater-maternidad, está siendo una relación de dependencia emocional? Bueno, si es interdependencia, los dos dependemos de cariños que nos demostremos mutuamente, de gestos de amor. Me acaba de llegar un meme maravilloso. Bueno, no fue un meme, lo platicamos aquí con unos amigos que vinieron a jugar Catán, un juego que me encantó. Catán, que es como el turista de antes, el monopolio, pero se juega horas. Me contaron de una caricatura, un capítulo de Los Simpsons. Y ya luego me mandaron la caricatura donde dice Lisa, oye, Bart, ¿y ella te llama o solo te responde? ¡Auch! ¿No? ¿Por qué? Porque si no te llama, no hay interdependencia. Si eres tú quien siempre saluda primero, si eres tú quien siempre llama, si eres tú quien siempre tiene la iniciativa, hay codependencia. Yo soy el que necesito de tu saludo. Yo soy el que necesito de tu mirada. ¡Mírame! ¡Mírame! Y entonces te saludo para que me mires. Si tú nunca me saludas, no hay interdependencia. Si tú nunca tienes la iniciativa para que nos veamos, no hay interdependencia. Hay codependencia. Entonces, ¿cuándo hace daño la dependencia emocional? Cuando es codependencia. La interdependencia es natural. La interdependencia es lo que nos ayuda a estar vivos y vivas. Si no hubiera interdependencia, por ejemplo, la comida que compro en el súper, alguien cultivó esa manzana. Alguien primero la sembró, la cultivó, la puso a la venta, llegó hasta mis manos a través del mercado, del tianguis. Bueno, yo dependo de todas esas personas. Ellas van a depender de mi dinero que vaya de regreso. Claro, lamentablemente, en nuestro sistema capitalista, a quien cultivó y a quien sembró, pues ya le llegan dos, tres pesitos cuando el que comercializó es el que acapara el mayor capital. Pero, bueno, independientemente de eso, este circular de afectos, de energías, es lo que vitaliza en un acto sexual. Si alguien es quien siempre lleva la iniciativa y la otra persona está como muerta, puta, no hay interdependencia. O como muerto, también se da. Sí, o como muerto. Sí, por eso dije persona. La otra persona está como muerta, o como muerto, pues entonces hay una codependencia. Yo soy quien está poniendo la energía para que esto funcione. Yo soy quien está poniendo la iniciativa para que haya amistad. Yo soy quien está poniendo la energía para que haya amor, relación de pareja. Tú no pones nada, o tú pones muy poquito, o tú solo respondes, nunca llamas. Entonces, ahí hay codependencia de alguna de las dos partes. Tal vez porque no hay interés del otro lado, y eso hay que aprender a entenderlo. Y también el amor se acaba, lo decía el sabio José José. El amor se acaba, sí, claro. Y sí, no sabemos por qué, pero el amor es un sentimiento que no sabemos por qué inicia. Quien no tiene amor a otra persona, sobre todo en términos pasionales, de enamoramiento, por más que puje, por más que haga la lucha, pues no lo va a tener. Y quien le nace ese amor o ese enamoramiento no sabe por qué está enamorado de esa persona. Entonces, también es cierto que el amor se termina. Por eso es bien bonita la frase, el matrimonio se hizo sacramento hasta el siglo XVI. Antes no era sacramento. Antes, aunque está mencionado en algunas listas de los sacramentos de algunos catequistas previos, en realidad lo que había se llamaba bendición nupcial. Y así como Padre bendiga mi coche, Padre bendiga mi casa, Padre bendiga mi relación. Era una bendición nupcial. Y la frase era muy interesante, no era literalmente pegada a la Biblia, pero decía, hasta que la muerte del amor os separe. Hasta que la muerte del amor os separe. Cuando el matrimonio se hace sacramento en el concilio de Trento, 1563, van a retomar una frase más apegada a la Biblia, que es hasta que la muerte os separe. O sea, hasta la muerte de uno de los dos. Antes la iglesia reconocía que el amor se moría. Y entonces, platicando con un sacerdote colombiano que me guió muchos años de mi adolescencia, misionero del Verbo Divino, el Padre Manolo Brand, en una ocasión fuimos a una fiesta en su Volkswagen y yo escucho que le dice a una de las personas que estaban en la fiesta pareja peleándose, lo que Dios quiere es que ustedes ya se separen. Y a mí me impresionó. Y entonces en el coche de regreso le dije, ¿por qué les dijiste esto, Manolo? ¿No dice el sacramento del matrimonio que hasta la muerte lo separe? Y tú, siendo sacerdote, más. Me dijo, porque a veces el amor se muere antes de que se separen. Y si no se separan, algo muerto que se queda pegado a algo vivo empieza a carcomerlo vivo. Lo va pudriendo. Entonces, primero se murió el amor que unía a estas dos personas. Si no lo reconocen, que ya se murió el amor, pues va a empezar a pudrir a cada una de las personas en su carácter, en su alegría de vivir, en sus ganas de vivir. Y entonces van a ir haciéndose pues muertos en vida. Y entonces me gustó mucho esa frase que decía la iglesia, hasta que la muerte del amor os separe. Hay que reconocer en las relaciones de pareja cuándo ya se murió el amor. ¿Para qué? Para que optemos por una relación distinta. A lo mejor de amistad, a lo mejor de pareja abierta, a lo mejor poliamorosos, poliamorosas. Pero ya lo que teníamos ya no existe. Y esa sabiduría es muy difícil de tener. ¿Se acuerdan de aquella frase que decía, Dios mío, dame el valor para cambiar en lo que tengo que cambiar. Dame la paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar. Y dame sabiduría para saber la diferencia entre lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. y una de las cosas que hay que reconocer es que cuando el amor existe, no se sabe por qué, pero existe. Cuando el amor no existe, cuando ya se va, hay que reconocer cuando se acabó. Es justo la pregunta que seguía. ¿Cómo, cómo nosotros podemos dejar de ser pendientes emocionales? Una, bueno, identificar, si ya no hay amor, sería una, ¿no? Pero, ¿cómo podemos identificar esta parte? Trabajar la independencia emocional de cada quien. Que cada quien tenga sus espacios privados. Que cada quien vaya a terapeutas distintos. Que cada quien vaya a gimnasios distintos. Que cada quien tenga sus grupos de amigos. Trabajar la independencia emocional. Porque, para que cuando tú te vayas no te lleves mi mundo. Hay parejas que renuncian a sus amigos de la infancia, de la juventud. Y solamente tienen los amigos de la pareja. Y entonces, cuando se rompen en las relaciones, muchas veces los amigos, las amigas, toman partido. Me voy con ella, me voy con él, o me voy con él, o con el otro. Y, la otra persona se le va a la mitad del mundo. Hay que, el amor es una mesa de cuatro patas. La independencia emocional es una mesa de cuatro patas. Una de las patas son mis hobbies. Otra de las patas, de las columnas, de las bases de la autoestima, es aprender algo nuevo cada año. Esto es bien importante. Cada miembro de la pareja debe aprender algo nuevo cada año. Oye, yo no sé nadar, este año aprendo. Yo no sé manejar, este año aprendo. Yo no sé bucear, andar a caballo. Yo no sé aventarme de un paracaídas, yo no sé qué. Pero es bien importante para mantener la mesa de cuatro patas, mantener cada pata sana. Entonces, una pata son mis hobbies. ¿Qué son los hobbies? Las aficiones. Aquello que le dedicarías a hacer por horas, aunque no te lo paguen. Por ejemplo, para mí son mis mascotas. Yo puedo estar paseando con mis perros por horas, aunque no me lo paguen. Puedo estar arreglando mis plantas, aunque no me lo paguen. Puedo estar limpiando mi pecera, aunque no me lo paguen. Sacando a mis pajaritos, volviéndolos. Eso es un hobby, una afición. Es bien importante que las personas tengan algo que harían en forma independiente, aunque no te lo paguen. En inglés se llama hobby, en español, aficiones. Segundo, aprender algo nuevo cada año. No sabes francés, este año te toca. No sabes tocar guitarra, este año te toca. Ya sabes tocar guitarra, pero no sabes piano, este año te toca. Esas son dos bases de la autoestima. Tercera, redes sociales. Redes de afecto, de soporte afectivo, redes sociales. Si tú tienes redes sociales, una cuarta sería la relación de pareja, pero si es una mesa... ¿clarificas si las redes sociales internauticas? Ah, no, 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 no. Es que antes del internet decíamos redes sociales y entendíamos grupos de amigos con quien ir a chupar, grupos de amigos con quien ir a jugar fútbol, grupos de amigas con quien ir a tomar un café o una cerveza, grupos de amigos que yo puedo tocar, abrazar. Redes sociales tocables. Redes sociales tocables. Tangibles. Ajá. No electrónicas. No, 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 no. Porque me acuerdo mucho de un meme que está un velorio, hay cien sillas vacías, una sola persona y los papás del difunto dicen, oye, pero en el Facebook tenía más de cien amigos. Sí. Pero esos no son amigos, esos les dan like a lo que pones y ya. Tangibles. No redes sociales intangibles o electrónicas. No, no, no. Qué bueno que aclaras. Hoy hay que aclararlo. Antes no, pero hoy sí hay que aclararlo. Entonces, la tercera pata de la mesa de la autoestima que sostiene la autoestima es las redes afectivas, las redes sociales de apoyo afectivo. Alguien a quien le puedas llamar y decirle, me siento mal. Alguien a quien le puedas llamar y decir, oye, me detectaron tal enfermedad. Alguien a quien... Oye, quiero que me abraces, vamos a vernos en un café. Oye, vamos a tomar un cafecito, quiero platicar con alguien. Sí. Te invito a mi casa, invítame a la tuya. Sí. Y entonces, si una de estas cuatro patas... Falta una pata. La relación amorosa. Ok. La relación amorosa. Entonces, si se rompe la relación amorosa, la mesa no se cae. Hay mesas de tres patas que si la rimas a una pared se sostienen. Ajá. Sí. Entonces, el problema es poner todos los huevos en una sola canasta. Creer que... O poner los huevos del lado de la pata rota. Exacto. Exacto. Poner los huevos solo allí y no saber que necesito otras áreas de mi vida para sentirme sostenido. Amistades, hobbies, aficiones. Por supuesto, el trabajo. Es bien importante el trabajo y otra de las columnas de la autoestima es el deporte. Hacer ejercicio. ¿No han visto la cara de la gente cuando regresa de hacer ejercicio? Llega, ¡Ah! ¡Ah! Sudada, lo que tú quieras, pero viene sonriendo porque el ejercicio genera las mismas hormonas que el orgasmo. Endorfinas, sí. Endorfinas, serotoninas, dopaminas, que son la que me da energía, la que me hacen sonreír, sentir que la vida tiene sentido. Entonces, es bien importante el ejercicio, el trabajo. No me gusta la palabra trabajo. Su etimología es muy fea. Quiere decir destripador. Tripalio. O la labor, el que hacer diario. Sí, yo digo hacer lo que te gusta y que te paguen. Bueno, es que no todos hacemos eso o todos hacen eso, ¿no? no trabajo, me gusta y que me paguen. Entonces, el trabajo es bien importante. Sentirme útil, que yo tengo un don que mi sociedad necesita, por lo cual me puede pagar. Eso es lo que yo entiendo como la labor, dirías tú, el quehacer cotidiano, es hacer algo para mi comunidad y que por ese hacer me pague. Y bueno, socialmente le llamamos trabajo. Quien pierde el trabajo le impacta directamente su autoestima. Empieza a decir ¿y por qué me corrieron a mí y no a tal fulano que es más tonto que yo? ¿Por qué me corrieron a mí y no a perengana que es más impuntual que yo? Es decir, perder el trabajo impacta directamente la autoestima. Por eso es bien importante si queremos sostener la autoestima, por ejemplo, si se va la pareja, pues yo sigo con mi trabajo, sigo con mis aficiones, mis hobbies, sigo con mis redes sociales de soporte amistoso, afectivo, sigo aprendiendo algo nuevo cada año. Aprender algo nuevo cambia incluso las neuronas. Empieza a haber nuevas conexiones neuronales cuando se aprende cuando se aprende otro idioma, cuando se aprende un instrumento musical, cuando se aprende una habilidad que yo no tenía. Mi cerebro dice, ay, ¿cómo monto este caballo? Ay, ¿cómo no se me desmoca? ¿Qué es lo que debo hacer? Y empieza a conectar cosas que antes no conectaba, pues porque no estaba intentando yo montar a caballo. entonces montar una bicicleta. Por eso, el aprender algo nuevo cada año alimenta mi autoestima y puede ayudarme a ser un amortiguante, un amortiguador, si una relación de pareja fracasa. Ahora, ojo con este mito de que la pareja debe durar para toda la vida. Eso es un mito cristiano, cuando se inventaron las inquisiciones, se inventa la monogamia. Ni en Grecia, ni en Roma, ni en Babilonia, ni en los aztecas, ni en los egipcios, se creía que hay que durar con una sola persona toda la vida. Eso se llama monogamia y la inventa la religión que creía que hay un solo Dios. Monoteísmo exige monogamia. Un solo Dios exige una sola pareja, pero exige nada más un solo libro sagrado, exige un solo papa, exige una sola orientación sexual sana, exige solo un género, es imagen de Dios, el otro género es un reflejo distorsionado de Dios. Entonces, se exige una monoverdad, una monocultura, solo hay una verdad, solo hay un libro, solo hay un Dios, solo hay una pareja. Toda esta cultura nos lleva a la monotonía, todo en un mismo tono, y eso lleva al estrés y eso lleva a la neurosis. En la variedad está el gusto. Hoy estamos descubriendo el valor de las diversidades, no solo la diversidad sexual, pero a lo mejor por ahí se abrió el campo para reconocer hoy es el día de los pueblos nativos de América. Hoy, 9 de agosto, es el día de los pueblos, les llaman indígenas, pero no me gusta la palabra indígena porque genos es origen, indígenos, quiere decir originario de India, y los aztecas no eran originarios de India, los mayas de hoy, los toltecas, los olmecas, no eran originarios de India, no son indígenas, son aborígenes mexicanos, aborígenes quiere decir ahí nací, ahí ese es mi origen o mi origen de, entonces los pueblos nativos de México, los pueblos aborígenes de México, hoy es su día, y entonces hoy en las noticias he estado escuchando la diversidad lingüística, en México hoy se hablan 130 idiomas más el español, no son idiomas, son dialectos, a ver, ¿cómo que son dialectos? Son idiomas, no porque el idioma debe tener escritura y reglas gramaticales, pues el tolteca lo tenía, el maya lo tenía, lo destruyeron, el náhuatl lo tenía, lo destruyeron, pero sí lo tienen, lo tienen, se ha retomado, se ha retomado, incluso el zapoteco, el muxteco, se están retomando, el tojolaval, el socil, el cental, tú vas a otros lados y hablan aquí, aquí en Puebla, vas al centro y están hablando náhuatl, y se entienden, y hay una estructura lingüística, entonces dices, y hablas español y te entienden, y le quieren vender al gringo y le hablan inglés, o sea, hablan, son políglotas, exacto, son políglotas. Entonces, hemos reconocido el valor de las diversidades, de la diversidad étnica, de la diversidad lingüística, de la diversidad sexual, de las diversidades de géneros, es decir, en la variedad está el gusto, en la diversidad está el gusto, no está en una sola cosa toda la vida. Es por esto que muchas personas no tienen relaciones sexuales solo con su pareja. Está mal visto, no se atrevió a decirlo a tiempo, hizo un juramento de monogamia, voy a hacerte fiel a ti toda la vida, entendiendo, voy a acostarme solo contigo toda la vida, sabiendo que era falso, que el viernes que entras se iba a ir a tomar con los de la oficina y que iba a acostarse con la secretaria y luego con otra secretaria. Y entonces yo también pienso que la poligamia es más natural al ser humano que la monogamia. La monogamia es estricta. Por ejemplo, si la monogamia fuera natural, no se exigiría a la gente que tuviera solo una pareja, sería natural. ¿Qué es natural? Comer. ¿Tú le exiges a alguien que coma? ¿Se lo manda a la religión? ¿O lo hace por naturaleza? Pues lo hace por naturaleza. En los delfines la monogamia sí es natural. El delfín y ciertas clases de ballenas solo tienen una delfina o un balleno toda su vida. ¿Se los exige su religión ballenesca? No, les nace natural. Recuerdo a San Tertuliano que para cuando estaba imponiéndose la monogamia en las inquisiciones católicas del siglo IV o del siglo V, bueno, San Tertuliano es del siglo anterior, decía San Tertuliano que hay que ser como el cisne que tiene una sola pareja toda su vida. Eso es cierto. Los cisnes hacen así, pero les nace. ¿Por qué no puso como ejemplo una gallina o una gatita o un perrito? Pues porque no tienen monogamia. No les nace la monogamia. Es la poligamia lo que les nace. Entonces yo me pregunto si a los seres humanos nos nace la monogamia o se nos impone la monogamia. Hay gente que a lo mejor sí le nace tener relaciones sexuales solo con una persona. A lo mejor toda su vida o a lo mejor por el momento en que está con esa pareja nada más quiere tener sexo con esa pareja. Hay quienes sí. Es parte de la diversidad. Es parte de la diversidad. Hay quienes sí quieren una sola pareja está chido, ¿no? Es padre. Hay quienes no. Exacto. Exacto. Es parte de la diversidad. La diversidad gámica gamos en griego es pareja, ¿no? Gamos además me gusta mucho porque viene de una raíz más antigua que es gamba, que es pierna. Entonces, tener pareja en griego era ¿con quién caminas en la vida? hay quienes les gusta caminar con una sola persona, hay quienes les gusta caminar con dos personas en la vida, la bigamia, hay quienes no les basta la bigamia, quieren la colonia entera, el pueblo entero, y entonces la poligamia. El cuerpo, ese cuerpecito de bomberos. De bomberos. Entonces, si alguien que es monógamo o monógama se hace pareja de alguien polígamo, van a sufrir toda la vida. ¿Por qué le va a estar diciendo por ejemplo a ella, ándale, vamos a un bar swinger, ándale, hagamos parejas cruzadas swinger, ¿no? Ándale, y la otra persona va a estar escandalizada, ¿cómo mi pareja ya no le soy suficiente? ¿Cómo quiere que tenga sexo con alguien más? Pero la otra persona también va a sufrir para cuando le dicen ten sexo solo conmigo, ámame y enamórate solo de mí. Yo le di, ya les digo siempre, si tú eres monógamo, monógama, es decir, si tú quieres una pareja solo para ti, busca a alguien monógamo. Porque si buscas a alguien que es polígamo y tú lo sabes, no lo vas a cambiar. El amor, la relación contigo no la va a cambiar. Va a seguir siendo quien es. La poligamia es una condición de la sexualidad. Así como la homosexualidad es una condición, por más electroshocks que den a los gays, no van a cambiar. Por más electroshocks que den a las lesbianas, no van a cambiar. Igual el polígamo. Si a alguien le gusta tener varias parejas sexuales al mismo tiempo, en el mismo periodo de su vida, por más que se le diga que se va a ir al infierno, por más que se le diga que me voy a divorciar si sigues andando con más gente, no va a cambiar. Por lo tanto, no hagamos relaciones de pareja esperando que mi pareja cambie y que se adapte a como yo soy. Porque entonces no te gusta. es parte por lo que muchas personas pueden hacerse dependientes o codependientes hacia el otro por no aceptar al otro tal como es, ¿no? Pudiera ser. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil porque las personas cambiamos. Es que ya me chocó que me hagas huevos con nopales todos los días. Es que cuando nos casamos te encantaban los huevos con nopales. Sí, pues ya llevamos 20 años de huevos con nopales. Es decir, las personas cambiamos también. Este libro que les recomiendo Los Vínculos Amorosos de Fina Sanz dice que una relación no es codependiente cuando permite el cambio en la pareja. Oye, es que hicimos este pacto, este acuerdo cuando empezamos, pero, ¿sabes? ya no nos funciona. Ya no nos funciona. Yo recuerdo una relación de pareja que cuando nos juntamos nos fuimos a tomar unas cervezas en Guadalajara a un lugar que se llaman Las Yardas donde te servían una cervezota pues de una yarda. Y ahí hicimos nuestros primeros acuerdos. Pasando el tiempo me dice mi pareja oye, vamos a Las Yardas y yo quiere cambios del acuerdo que hicimos. Y sí, ya no le funcionaba después de cinco años de relación los mismos acuerdos que tú teníamos. Y entonces íbamos a Las Yardas entonces ya se convirtieron en vez de Yardas en metros ¿no? En metros que crecieron. Exacto. Hay un video de Mexfam bien bonito que se llama Los seis momentos más difíciles en la vida de una pareja. Los seis momentos más difíciles en la vida de una pareja. Y dice que cada uno de esos momentos hay que cambiar hay que renovar los acuerdos. Por ejemplo si vamos a empezar a noviar a ser novio y novia novio y novio novia y novia si vamos a empezar una relación de noviazgo hay que hacer ciertos acuerdos. ¿Qué se vale y qué no se vale entre tú y yo? Ay viejo es que eres un cabrón me fuiste infiel te vi no vieja nada más la besé para mí eso ya es infiel para mí el coito ah es que se supone no, no supongamos hablemos ¿qué se va a valer en nuestra relación de noviazgo y qué no quiero que exista en nuestra relación de noviazgo? ¿Cuándo? Ese es el primer momento más difícil de la relación de pareja el primero el segundo cuando nos juntamos la unión libre que yo espero que incluso si se casan siga siendo unión libre ajá entonces en el momento en que nos vamos a vivir juntos hay que hacer otros acuerdos ni modo quién saca la basura quién barre quién trapea cuánta lana se pone hay que hacer otros acuerdos hay que cambiar el acuerdo del noviazgo el acuerdo del noviazgo ya no funciona muy bien segundo momento más difícil el irse a vivir juntos tercer momento llegan los hijos cuando son parejas que quieren tener hijos hoy afortunadamente también las parejas del mismo sexo pueden tener hijos y entonces si llegan los hijos hay que hacer un tercer acuerdo todo va a cambiar quién se queda a cuidar a la infancia el hijo a la hija quién va a poner más lana quién va a cuidarle y entonces es el tercer momento de la vida de una pareja que quiera tener hijos en que hay que cambiar los acuerdos siguiente momento dice este vídeo de Mexfam el cuarto momento de la vida de una pareja que hay que cambiar y o renovar los acuerdos la adolescencia de los hijos y las hijas ¿a poco no? cuando la hija llega a la adolescencia y anda con sus vestiditos cortos pegaditos muchas veces la mamá igual empieza a vivir su segunda adolescencia y sus vestiditos y el papá a competir a competir ¿no? cuando el hijo ya está mamey a sus 14 15 16 años el papá también empieza a ir al gimnasio otra vez a bajar de peso a decir a ver fuercitas hijo a ver quién es más fuerte y entonces hay que volver a hacer acuerdos a qué hora se vale llegar a la casa qué se vale con las amistades y qué no se vale hagamos acuerdos de qué va a pasar con los noviazgos ajá y entonces sería el siguiente momento el otro momento más difícil dice este vídeo de Mexfam en la vida en la vida de una pareja que ha tenido hijos es cuando los hijos se van ¿por qué? el síndrome del nido vacío sí que voltea el esposo y la esposa o los dos esposos y dicen ay una desconocida un desconocido estoy durmiendo con un desconocido ¿quién es usted señor que hace en mi cama? ¿por qué? porque se dedicaron se volcaron a los hijos y ya no se dedicaron a alimentar su relación y entonces hay que volver a hacer acuerdos ya no somos los jóvenes que nos juntamos ya tuvimos hijos y tuvimos una experiencia que nos hizo como somos entonces hay que volver a hacer acuerdos y el último momento el sexto momento es cuando la pareja ya se nos va a ir se va a morir cuando llega alguna enfermedad grave en la pareja alguno de los dos está enfermo está enferma y necesitamos hacer nuevos acuerdos oye viejo ya no voy a poder darte de comer oye vieja ya no voy a poder hacer lo que siempre hacía ¿qué acuerdos vamos a llegar ahora? ya no me voy a poder tirar desde el ropero viejo ya no ya me fracturo viejo entonces es bien importante cuando llega la vejez en la relación de una pareja que ha querido durar todo ese tiempo hacer nuevos acuerdos yo creo que solo se pueden hacer estos acuerdos cuando hay independencia emocional si hay codependencia no dijimos en el noviazgo que esto y ahora te aguantas dijimos cuando nos casamos tal cosa y ahora te aguantas a ver no no se puede los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar afortunada capacidad de cambiar tenemos el don de la libertad y eso hace que tenga que volver a hacer acuerdos con las personas con las que sigo viviendo también aplica entre amistades que se siguen viendo pues muchos años de la vida entre hermanos y hermanas hay que hacer nuevos acuerdos ¿por qué? porque después vamos cambiando como personas y la independencia emocional me permite decir ¿saben? este acuerdo ya no me funciona ahora mis necesidades personales me piden estos artículos en el nuevo acuerdo en la nueva alianza que voy a hacer que quiero mi relación con ustedes mi relación contigo mi relación con ustedes amistades con ustedes hijos incluso con los hijos hijos e hijas ya no puede ser la misma mis necesidades y sus necesidades han ido cambiando y solo lo podremos hacer si tenemos independencia emocional si hay codependencia me someto a lo que el otro quiere someter viene de sub abajo por ejemplo abajo del mar submarino abajo de la tierra subterráneo metere en latín es poner en español metere meter es poner adentro en latín es solo poner algo que está puesto se dice meso algo que está puesta se dice mesa algo que está puesto debajo se dice sub meso sumiso entonces cuando yo no tengo independencia emocional me someto a los dictados de la persona para que no se vaya mejor mejor ya no le digo nada a mí me parece terrible cuando hay personas que dicen ay no 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 ese tema no lo puedo ni mencionar con mi papá con mi mamá con mi esposo con mi esposa porque se enoja oye eso se llama violencia psicológica si no puedes ni tocar un tema porque se te engorilan oye eso es violencia psicológica no hay libertad siquiera de hablar de algún tema pero además muy interesante o de ponerlo o de opinar o de opinar no digamos oponerse opinar Freud dice que hay cinco niveles de darnos cuenta cinco niveles de conciencia el primero es pues paradójicamente es un nivel de conciencia pero se llama inconsciencia cuando sé que un tema lo debo de hablar cuando me incomoda que se hable cuando me enoja ay ya dejen de hablar de eso ay no me gusta que hablen de eso porque lloro cuando hay un tema que me incomoda de tal manera que no lo tolero pues ese es el tema que debes llevar a tu terapia ese es exactamente el tema que necesitas platicar dice Freud cuando más sé que hay temas que necesito trabajar en mi terapia cuando uso absolutos nadie me quiere siempre nunca yo hago siempre y además todo nadie me ayuda todos me odian cuando yo uso términos absolutos en relación a un tema pero además me da miedo hablar de ese tema me angustia hablar de ese tema me da tristeza ese tema me enoja ese tema lo necesito trabajar y cuál es la escalerita para subir al segundo estado de conciencia la palabra la palabra es poderosísima la palabra puede cambiarlo todo todo o para bien o para mal pero lo cambia ajá es que yo hablé este tema porque creí que iba a ser mejor abrirlo en familia y me fue peor pues sí hablarlo lo cambia todo así me decía una maravillosa maestra argentina psicoanalista Graciela Rachman la tuve en la Guam Xochimilco ella decía Juanito hablarlo lo cambia todo hablarlo lo cambia todo o para bien o para mal pero la palabra transforma incluso a nivel religioso y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros a nivel antropológico histórico que nos diferenció de los primates la palabra habla incluso cuando es la creación la creación y Dios dijo hágase ¿no? ajá pero además ¿no? hay un libro maravilloso no recuerdo el autor el libro se llama Guru que dice ¿no? en la antigüedad llegabas y decías ¡ay! me duele aquí y te decían una uña de oso que una bruja puso debajo de tu piel es lo que hace que te duele allí ¡ah chingo! ¿por eso me duele aquí? sí le puso palabras a mi dolencia lo definió le puso fines un marco un marco cuando yo no nombro algo es absoluto es enorme cuando lo nombro lo defino y entonces ya lo puedo trabajar pasaron los hitos ¡ay! me duele aquí lo que usted tiene es un tumor ¡ah chingo! le puso un nombre un temor perdón un temor perdón y usted ese es el tercero y usted sabe quitar ese tumor si usted sigue los rituales los se bebe los menjurges se toma los tratamientos que yo le indique se le quitan como el chamán le decía igual al que tenía la uña de oso que una bruja puso debajo de su piel usted chamán la sabe quitar si usted hace los rituales que yo le diga repite los rezos que yo le diga se toman los menjurges se le va a quitar igual el tumor y pasó el tiempo y dice ¡ay! me duele aquí es odio a tu madre ¡ay chingo! ¿cómo se me puso aquí? se psicosomatizó ¡ah! ¿se qué? le puso nombre a mi dolencia ponerle nombre a lo que me duele me sana es 50% de la salud poder decir es ya sé lo que tengo ya sé y entonces dice Freud la palabra me lleva al segundo nivel de conciencia que es la conciencia ordinaria la conciencia ordinaria todavía no es la sanación es el saber por qué tengo eso que me está lastimando ¡ay! ¿por qué soy rechillón? ¡ay! ya me acordé porque cuando estaba en el mercado le di la mano a una señora que no era mi mamá y sentí que mi mamá me abandonó a todos eso me pasó a mí eso cuando yo lo cuento todo eso me pasó a mí pues imagínate en los mercados ahora en los supers antes en los tianguis y entonces yo sentí que me abandonó mi mamá a lo mejor la mamá estaba vuelta loca buscando al chamaco más angustiada que el propio niño pero el niño vivió abandono cuando puedo decir ¡ah! por eso soy tan chillón por ese trauma del mercado ya me curé ¿no? todavía sigue siendo muy chillón pero ya sabes por qué tiene el tercer nivel de conciencia dice Freud que es si la escalerita de la inconsciencia a la conciencia ordinaria es el hablar ¿cuál es la escalerita del segundo nivel al tercer nivel que se llama la integración y que ya ahí empieza la sanación el hacer algo distinto sobre ese tema yo tenía una paciente que siempre venía a terapia y se quejaba decía es que mi marido cuando yo estoy cachonda y empiezo a acariciarlo y a tocarlo él me empieza a insultar y me dice eres una piruja seguro esto lo aprendiste con tus otros con tus ex y entonces pues yo me siento ofendida y ya no quiero y ahora si quiere él y yo me siento violada y entonces lo pudo hablar ahí viene empieza la sanación pero ahora tiene que hacer algo distinto sobre ese tema y entonces le propuse actúa acciona diferente reacciona distinto cuando él te diga eso ay doctor quien sabe si puede un día llegó con el cabello suelto siempre llegaba con el cabello apretado sin pintarse toda pálida y un día llegó arreglada con el cabello suelto y yo la vi dije oh oh hubo un cambio algo pasó algo pasó y me dice que cree doctor anoche tuvimos un acto sexual maravilloso y lo que cambió me dice pues yo quise otra vez tomé la iniciativa y él volvió a decirme lo de siempre eres una piruja seguro lo aprendiste con tu sex y qué pasó y le dije aprendí eso y más y te lo voy a enseñar acuéstate cabrón entonces ella ha sido diferente por primera vez con algo que le generaba un trauma y ese actuar distinto la llevó al tercer nivel de conciencia que se llama la integración donde me doy cuenta que soy ying y yang donde me doy cuenta que tengo cualidades y defectos cuando sé que soy luz y sombra cuando me soy montaña soy montaña y soy valle exacto y entonces empieza la sanación son cinco niveles el cuarto nivel de conciencia le llama Freud el nivel chamánico es cuando yo ya pasé por los niveles anteriores chamán significa guía puedo guiar a alguien más por algo que yo ya pasé y entonces me doy cuenta empieza una dimensión ecológica que quiere decir la persona que va elevando sus niveles de conciencia de repente sale a la calle y dice oigan y este árbol porque está tan seco que nadie lo ha regado ay Juan Carlos ese árbol ha estado siempre aquí como yo no me había dado cuenta ahora yo lo voy a regar empieza un nivel de darme cuenta ya salí de mis problemas ya no estoy solo yo ya no es solo lo que me pasó en mi trauma de inconsciencia lo hablé luego actúe distinto sino que es la capacidad el momento del pensar en el otro en la otra otro en latín se dice alter poder mirar al otro poder mirar al otro porque ya no estoy mirándome a mí solo mis problemas sino que ya los trabajé ya los hablé ya actúe distinto alter que es otro por eso lo que nace de lo otro alternativo dame una alternativa es decir que nazca de otra posición de otra posibilidad y entonces el cuarto nivel de conciencia además de que empieza una dimensión ecológica hay una dimensión altruista alter altruista pienso en el que nadie piensa pienso en el atropellado en el que fue asaltado y todos tienen miedo de acercarse en el viejito que vive solo y nadie le lleva comida ni compañía ni charla pienso en los desposeídos en el pobre en el marginado en la marginada y el y eso me lleva a qué al quinto nivel de conciencia que es el de la unicidad tú y yo somos uno el animalito que está sufriendo en la calle el animalito que está amarrado en la casa vecina también soy yo ese perrito soy yo también lo que está pasando en Ucrania los ucranianos soy yo también y entonces ese nivel me lleva al nivel de la caridad es ahí donde la psicología y la religión se toca en el religión de lo que yo soy todo igual que todo es yo yo soy tú tú eres yo a mí me gusta mucho la palabra en castellano porque en italiano cuando aprendí italiano solo es él es yo tú él y ella luego viene no y nosotros en español es nos otros para que seamos nosotros necesito integrar a los otros los italianos dicen solamente no y nos en español antiguo es nos como vos ustedes es vos vos queréis no ustedes quieren en español antiguo es nos queremos por eso me encanta decir nos amo nos amo amo a nosotros nos amo pero además la palabra incluye el otros nos otros yo soy yo cuando incluyo a los otros somos quienes somos solo si nos apoyamos como otros a los otros y nos integramos como otros y entonces esos niveles de conciencia nos llevan a la independencia emocional si yo no transito esos niveles de conciencia si no hablo mis dolores si me los callo si no trabajo los niveles de inconsciencia si no actúo diferente si no paso al nivel chamánico al nivel de la unicidad me quedo en un nivel de codependencia donde las demás personas van a decidir si yo soy feliz o no y la independencia emocional se construye transitando estos cinco niveles de conciencia en todas las áreas de mi vida porque a lo mejor lo transito en mi área sexual pero mi área afectiva quedó chaparra o mi área familiar o mi área laboral entonces es ir llevando toda mi vida a través de estos cinco niveles de conciencia lo que me va a llevar a la madurez emocional lo que me va a permitir ni someter a alguien emocionalmente chantaje si no me amas me mato ni tampoco someterme al chantaje emocional de nadie tú tienes libertad de amarme o no y no pasa nada a lo mejor te digo si camino en las paredes y rasguño el techo pero no me mato ni me muero sobreviviré y renaceré claro ay bueno pues híjole que bonito programa muchas gracias muchísimas gracias quisiera leerte algunos comentarios empezamos desde arriba Fabián Romanava saludos desde Guerrero un gusto volver a escuchar al maestro Juan Carlos saludos amigos especialmente una nueva amiga de Hermos a quien le guardo un gran afecto y cariño bienvenida Carmen que nos está viendo la amiga de Toñito Carlos es Carlos Antonio y le digo Toño ya preguntó esto la inteligencia emocional y la independencia emocional son similares como lograr la dependencia emocional sin involucrarte y auténticamente en una relación sentimental bueno ya quedó respuesta respondido perdón Clementina Castillo saludos a ambos hermanos Meijueiro gusto escuchar al maestro Juan Carlos saludos Clementina mucho gusto estar aquí con mi carnal está tomando el diplomado de cinco leyes biológicas también gracias Clement gracias este María Cristina Rubiano desde Colombia hola buenas noches gracias Cristi por estar Uriel Flores buenas noches saludos maestro Meijueiro qué gusto qué gusto escucharle Marisela Lomelí buenas noches excelente tema me atrapó desde el minuto uno felicidades a ambos gracias María Claudia Calvario buenísimo tema felicidades otra vez Clementina como siempre un excelente tema gracias Cristi Rubiano genial Mauricio gracias por este programa está increíble y ustedes más por desarrollar este tema y permitirnos comprender saludos La Paceri saludos Agus y Juan Carlos grandes maestros te agradezco muchísimo gracias Rosalinda querida Rosalinda saludos y abrazos Juan Carlos me encanta escucharte saludos gracias querida Rosalinda saludos Vero Ortiz Becerra saludos hermanos carnales son geniales beso besitos pues son los comentarios que hay este a Juana Alaniz buen tema felicidades a los dos gracias gracias Juana pues son los comentarios hasta ahorita eh son lo voy a volver a ver son muchos muchos conceptos muchas mesas muchas este cosas por seguir aprendiendo este hoy es un día en el que van a poder decir este año aprendí esto de la codependencia si hay que aprender algo nuevo cada año hoy hay algo nuevo y hay reconexiones hasta se siente muchas gracias algo con lo que quisiera cerrar el programa pues sobre el tema sería porque después quiero hacer un anuncio pero sobre el tema si ahorita se hace el anuncio eh que nos preguntemos si somos capaces de ser felices eh en la soledad la soledad nos da miedo somos eh seres de manada gremiales y eh grupales pero para poder dice Fina Sanz poder tener la fusión con un amigo una amiga y estar horas y poder disfrutarnos necesitamos antes la capacidad de estar solos y solas y construirnos y reconstruirnos en la soledad una de las cosas que nos ayuda a reconstruirnos es el placer hacer lo que nos gusta hacer por eso cuando los niños y las niñas salen en la escuela hacer lo que les gusta hacer se le llama recreo me recreo me vuelvo a crear me vuelvo a crear por eso el juego lo lúdico es bien importante en la infancia porque les ayuda a crear sistemas neuronales eh sistemas de habilidades eh habilidades sociales habilidades afectivas por eso el enamoramiento no debe doler por eso la violencia mata eh los sistemas neuronales porque es el placer lo que nos ayuda a ser felices entonces nada más que reflexionemos si mi vida en este momento me está dando placer o no y si no que necesito cambiar y el anuncio es el 2 y 3 de septiembre viernes y sábado voy a dar un curso sobre historia de la diversidad sexual vamos a ver parejas del mismo sexo en Grecia en Roma en la Biblia poca gente sabe que hay parejas del mismo sexo en la Biblia vamos a ver cuando se empezó a perseguir a los gays y a las lesbianas y a las personas trans cómo empezó en el cristianismo toda esta persecución y luego la era de los derechos humanos donde se permite nuevamente la expresión de la diversidad sexual sexogenérica y de orientación sexual el curso va a ser 2 y 3 de septiembre y les pido si están interesadas o interesados que manden un whatsapp al 246 lo voy a apuntar aquí 246 126 156 43 lo repito 246 126 56 43 ahí les dan informes y si dicen que lo escucharon en tu espacio de reflexión van a tener el descuento como si fueran tres personas inscritas aunque sea una entonces dicen que lo oyeron en el programa en tu espacio de reflexión tienen ese descuento pero inscríbanse atrevámonos a conocer cómo era la diversidad sexual antes de que existieran las inquisiciones antes de que se se persiguiera y se oprimiera socialmente a las personas de la diversidad sexual para que entendamos y podamos también comprender que la heterosexualidad es parte de la diversidad que todos todas y todes formamos parte de la diversidad sexual entonces muchas gracias yo les espero en ese curso y gracias carnalito por darme la oportunidad de expresarme no hombre pues muchas gracias a ti gracias por por acompañarme en este proyecto youtubero por participar por ya sabes el cariño que te tengo te agradezco mucho y y este y bueno pues a todos a todas y a todes y a toditos los que están allá muchísimas gracias muchas bendiciones recuerden recuerden no te salgas carlos de la transmisión recuerden que centro armaz es un encuentro personal muchas gracias adiós adiós no te salgas no te salgas